Observamos las corralejas, el pueblito cordobés también tiene sus corralejas, mire qué belleza, qué tradición, algo bien bonito. Allá al fondo también hay otros eventos, pero nosotros vamos hacia la parada por Clórica y vamos en otra oportunidad, volveremos al pueblito cordobés con más información para nuestros seguidores a través del canal Cordobés. Aquí los invitados, aquí vamos avanzando, aquí está el toro, el toro móvil, el toro móvil. Así vamos avanzando en el pueblito cordobés, aquí está nuestro kit Willis cargadito, cargadito de productos. Es así como se vive este hermoso pueblito cordobés a través del canal Córdoba, adiós. Ya nos vamos, vamos saliendo de aquí porque nos vamos a la parada folclórica.